Música Hoy he traído una taza de café. Nosotros todos los días tomamos café. Mucha gente tiene la costumbre de tomar café y nosotros comemos también y a veces no pensamos en que las cosas alguien la produce. O sea, alguien siembra la tierra, alguien se levanta, alguien trabaja, alguien madruga para que nosotros podamos tener en nuestra mesa arroz, podamos tener café, podamos tener leche, alguien gordeño, la vaca, que lo mejor que nos podría ocurrir es que sea leche de una vaca. O sea, realmente para tener cualquier cosa que pudiésemos disfrutar, mejor, mira señor, que pudiésemos disfrutar, lo mejor es reconocer siempre y agradecer a los que trabajan la tierra. Porque pocos trabajos hay tan esforzados como aquellos que labran la tierra, a la gente que se va a trabajar. Que no es un trabajo que en nuestro país como que se le dé ese sentido de orgullo. A alguien que lo ven con torpeso le dicen, tú eres campesino. O sea, no se reconoce como algo bueno el valor de un campesino, de aquel que labra la tierra. Y muchos jóvenes deciden y dicen, no, pero para que me digan campesino y se van a vivir en la miseria y abandonan las tierras. Entonces, las iniciativas que ayuden, que fomenten el trabajo de la tierra siempre será bueno y que es un trabajo digno. Entonces, esta semana se celebró el día del café. Y mucha gente compartió y mucha gente habló. Yo estaba hablando de otros temas, pero creo que es tiempo de recuperar y saludar y agradecer, porque conocí muchos caficultores que de hecho a los programas que he estado, sobre todo cuando yo estaba trabajando prensa escrita, se acercaron. El café, además, la forma en que se siembra y que interactúa con el terreno y con los demás cultivos, es un cultivo noble, es un cultivo beneficioso. Y el presidente de la República se reunió con caficultores. Rápidamente les comparto algo que se dijo ahí. Quisiera que el señor director nos pusiera un momentito. En todo este tiempo hemos prestado, en lo que va de gobierno, más de 500 millones de pesos y de ellos 230 millones a tasa cero. Hemos reparado unos 1,771 kilómetros de caminos vecinales, donde la mayoría son cafetaleros. Y yo sé que faltan muchos más y seguiremos reparando. Y quiero que sepan mi compromiso con este sector. Pero hay un tema también que ustedes tienen de hace mucho tiempo y que es un dolor. Ahí está. Bueno, entonces, sí. El presidente de la República que está haciendo anuncio de las medidas y de las cosas que han decidido, lo que le iba a anunciar ahí, era que le condonaron una deuda de más de casi 300 millones a los sembradores de café. Hay algunos cafetaleros ahí, señor director. Podemos verlo. Usted ponga a correr conmigo y permítame verlo. Algunos cafetaleros, si lo rueda lo vamos a ver, o caficultores que se pararon para hablar desde sus respectivas comunidades. Para ello, nuestro respeto a la gente que trabaja, a las organizaciones. Son de los sectores más y mejor organizados del país. Escuchemos a este. Parece que tenemos... Yo no sé qué ha pasado en este último momento, ¿verdad? Algo pasa. A alguien no le gusta el café a la gente. Acá no le gusta. Ahora sí. Sí tiene que resolverlo. Vamos a ver. La función es agilizar los créditos para los caficultores, de forma tal que si nosotros sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo, solo necesitamos disponer de un poco más de recursos para producir plantas, para arreglar los caminos de zona cafetalera, para continuar con el relanzamiento de la caficultura nacional, como es su interés. Señor Presidente, es necesario retomar la caficultura dominicana, porque es un generador de empleo directo e indirecto. Cuando hay café en el campo, el colmadero vende más. El que transporta del campo a la ciudad, gana más dinero. Señor Presidente, recibimos este día con muchas expectativas, ya que desde su gobierno se ha comprendido la importancia socioeconómica que tiene esta producción. Que tiene el cultivo del café, que dependen de manera directa más de 25 mil familias. Este es uno de los caficultores que estuvieron participando en este acto. Entonces quise terminar la jornada de hoy agradeciendo también a los caficultores, a la gente que trabaja. Me están diciendo, y hay alguien ahí que tiene un recuerdo, dice, recuerdo el último programa que ustedes tuvieron que fue con unos granos de café. Wow, la gente recuerda cosas. Eso fue Zapete y yo en el último programa que estuvimos juntos del Despertador, el último día mostrábamos unos granos, había de habichuela, de guandules y de café. Y entonces simbolizaba la siembra. Decíamos que este ejercicio cotidiano es una siembra. Y uno vive en la vida tratando de que lo que haga sea sembrar, sembrar, allí donde usted esté. Que esta sea una buena jornada para sembrar. Les deseamos que pasen un fin de semana tranquilos, en comunidad, en familia. Y que todos, absolutamente todos, nos encontremos vivos y bien el próximo lunes. Como les comentaba, este programa será también diferido. O sea que estamos en vivo hoy miércoles y jueves estaremos también diferidos. Así que para ambos grupos, para la gente que se suma o está más tranquila y puede verlo. Para los que lo ven a cualquier hora del día, porque la gente del programa a cualquier hora del día, hay gente que entra en la noche para verlo. Yo siempre estoy agradecida y muy honrada de esa oportunidad. Aquí nos vemos, nos seguimos viendo. Que estén todos absolutamente bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!